Marco, bienvenido. Como siempre, muy gentil, Ricardo, y con el gusto de saludar, por supuesto, a la amable audiencia. Marco, pues ya se volvió algo sistemático la andanada de golpes por parte del presidente y de todo su gobierno contra los medios críticos. En una primera aproximación, ¿frente a qué estamos con estas descalificaciones cotidianas del presidente a los medios que lo piden? Estoy convencido porque junto contigo y más bien incluso después de ti, que eres, digamos, punta de lanza para caracterizar lo que hoy estamos viendo y que en tal coordenada no debería de sorprendernos, estoy convencido, digo, de que estamos frente a una cultura de la tiranía, de un hombre que quisiera encontrar y los está buscando todos aquellos mecanismos que acallen a los medios de comunicación y a los periodistas que muestran y que demuestran la insolvencia de su administración y más aún incluso en medio de la pandemia la óptica criminal con la que ha sido abordada. De tal suerte que estamos, sí, en frente de una amenaza muy clara de la democracia en general y en particular de las libertades y en especial las de opinión e información como la que representan los medios de comunicación y los periodistas. Marco, hace muchos años cuando el PRI pues era el partido único literalmente, toda la izquierda mexicana, incluido el grupo que hoy está en el poder, hablaban y exigían libertades, le llamaban prensa vendida, etcétera. Hoy hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué esta incongruencia frente a la crítica? Estoy convencido, Ricardo, de que esta es una reedición en efecto de la cultura PRIista porque esa pseudoizquierda que se encuentra en el poder no es otra cosa más que el DNA del PRIismo más trasnochado y primitivo. Pero creo también, y quisiera de verdad equivocarme, que estamos más allá de una revisión, que estamos en medio de una circunstancia aún más complicada. No son los viejos mecanismos de sujeción y control del partido único y el presidencialismo de los sesentas o de los setentas, no. Estamos en frente incluso de un aparato represivo en más de un sentido. En el sentido fiscal, ya vemos lo que hizo hace un par de días el gobierno difundiendo un préstamo que recibió el periódico El Financiero, en donde no hay absolutamente ninguna irregularidad, como no la hay en las cuentas de publicidad que han recibido distintos medios y que, sin embargo, usa esa información precisamente para estigmatizar esas críticas y simultáneamente, porque ese es un efecto que no hay que dejar de considerar, inhibir a empresarios o a otros anunciantes que podrían, con toda legitimidad, darle sustento a la economía de estos medios de comunicación, como Andrés Manuel López Obrador hizo en los noventas, con la verdad del sureste y los apoyos que recibió de Carlos Cabal Peniche. Entonces, no creo que estemos en una situación similar a los sesentas y setentas, sino que estamos en medio de un embate de regresión de la democracia, pero de la configuración de un sistema tiránico en donde el presidente y su partido van delimitando, incluso, y esa es una de las coordenadas de riesgo que estamos viviendo, la existencia de los propios medios de comunicación. A ver, Marco, para que la gente lo entienda, ¿es legítimo que los gobiernos aporten dinero público vía patrocinios a los medios de comunicación? ¿O es un asunto ilegítimo como lo quiere hacer ver el presidente? El presidente está equivocado y lo sabe. Lo que trata de hacer precisamente es generar esa confusión. es completamente legítimo, se encuentra dentro de los marcos de la ley. No está, desafortunadamente, no está normado como se comprometió el gobierno a hacer para asignar la publicidad, pero todos los medios que hemos recibido publicidad es completamente legítimo, es legal y no implica en modo alguno, como también ha querido decir el presidente y sus corifeos, mascotas que no hacen otra cosa más que aplaudir, a señalar que eso se trata de chayote. Al contrario, el presidente de la República ahora lo que está haciendo es con total arbitrariedad, recortando absolutamente cualquier recurso del erario, porque no es de él, a los medios de comunicación y, sin embargo, premia a quienes lo aplauden, como es, por ejemplo, el caso de la jornada. Ricardo, en 2019, solo en un año recibió la jornada 251 millones de pesos. A diferencia de otros medios de comunicación que no han recibido un quinto con la óptica del presidente, estaríamos diciendo, y siendo igual de maniqueos que él, que está dando un fuerte chayotazo al periódico La Jornada. Ahora, hay otros medios, Marco, que abiertamente se han plegado a audidores. ¿Qué pasa con estos otros medios? ¿Prefieren llevarla bien con el gobierno y no tener problemas? ¿O hay otras razones ahí detrás? Sin duda son múltiples las razones. La primera, y me parece que es importante, es que creen que están repitiendo los viejos ritos como lo hacían con cada presidente en turno. Es decir, no nos debe extrañar que las principales televisoras de nuestro país, o no nos debe extrañar que haya medios de comunicación que siempre busquen congraciarse, incluso colegas, con el presidente en turno. Pero este presidente no es de ninguna manera alguien que pudiera ser, permíteme el término grillado o aplaudido, para que él responda de inmediato con esos viejos mecanismos retóricos de relación entre los medios y los periodistas. No. Estamos enfrente de un presidente que, en modo alguno, va a otorgar concesión si no es precisamente la unanimidad o el silencio frente a las tropelías que comete el propio poder. Porque estamos viendo cómo, además, es, digamos, uno de los principales focos de corrupción, cuando este presidente había dicho que iba a atacar a la propia corrupción, incluso que esto salpica a su propia familia, como ha ocurrido con Macuspana. Entonces, en concreto, la primera cosa es que creen que pueden tratar bien al presidente para de ellos recibir el mismo buen trato, cuando, por ejemplo, en el caso que he citado de las televisoras, han recibido de publicidad menos de la tercera parte de lo que recibían en periodos anteriores. Y hay que entender, por un lado, que qué bueno que disminuya el gran dispendio publicitario, pero también hay que entender que este se convierte en una espada de Damocles del gobierno para orientar, para regular, para inhibir los contenidos de la información. Pero también, por supuesto, buscan los medios ser parte de esta alianza o parte de este poder, como lo ha intentado con mucho mayor claridad TV Azteca y, en particular, Ricardo Salinas Piego, en donde, evidentemente, lo que menos le importa es el destino del país o la visión de la defensa de la democracia. Lo que a él le importa, por supuesto, es abrir paso a los negocios, porque también hay que decir que, en esa relación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido particularmente generoso, no solo con el periódico La Fornada, sino con TV Azteca en distintos múltiples contratos millonarios en menos de dos años, de tal suerte que sí podemos decir que también buscan estos medios de comunicación, las prebendas y, por otro lado, también inhibidos por un discurso presidencial como el cotidiano, es sin duda una advertencia para revisar sus cuentas fiscales, sus adeudos, disminuir los pagos publicitarios y con todo el poder que aún tiene la credibilidad del presidente, además de las propias instituciones, echarse encima de un medio de comunicación, como ocurre hoy con Reforma, podría ser un amago muy fuerte para incluso su propia libertad de expresión y su viabilidad empresarial, de tal suerte que están reaccionando también de esa compleja maraña y manera de intentando ser parte de ese poder, de intentando defenderse y, al mismo tiempo, también esto es consecuencia de la política que busca unanimidad y, entonces, los que somos, digamos, víctimas de esta situación somos los ciudadanos que vemos cómo disminuye enormemente la calidad informativa. Hoy, hoy, Ricardo, estoy completamente seguro y tú eres periodista, el tema del desvío de más de 230 millones de pesos en Macuspana, en el municipio de Macuspana, que representa la tercera parte de todo el presupuesto del municipio, debería de ser un escándalo y ocupar en todos los medios de comunicación un amplísimo relieve. Y, sin embargo, son pocos, muy pocos, los que lo están rescatando. Si nos permites, vamos a una pausa, Marco. No se vaya bien. Claro que sí, por supuesto.